Muy buenas gente, empezamos con Grounds y es que hoy me he vuelto a los orígenes Estamos aquí, en una cajita que dejamos abierta, pero al final no nos llevamos nada Así que he venido aquí a hacer un poquito de farming Madre mía, que postura más épica tenía, ¿no? Ahí Y me he venido a hacer un poquito de farming de caramelos, ¿no? Porque, a ver, aquí teníamos cositas, aquí teníamos cositas Y me he dicho, bueno, hoy, hoy día de... ¿Por qué te tomas eso? Porque hacer un misclick Porque así somos nosotros, de misclick Venga De aquí nos vamos a llevar un montón de caramelos Estos son los trocitos de caramelo de menta Que ya nos llevamos, ya está investigado y ya está de todo Perfecto, de momento está guay Que nos permitían hacer lo que viene a ser Las flechas de menta Pero yo creo y medio recuerdo que se podía hacer alguna que otra cosa más Así que, bueno, los guardaremos un poquito por si acaso La menta tiene... Ah, mira, ahí hay trocitos de... Interesante La menta, me parece que lo consideran como... Como fresco Espérate, te lo voy a decir ahora mismo, te lo voy a decir ahora mismo Ahí tú sigue... Picante, punzante, como refrescante ¿Vale? Es débil al refrescante O sea, que la menta es como refrescante Quiero creer Si no me equivoco y estoy mal informado Que todo puede pasar en esta vida Ya está ¿No hay más caramelos? Bueno, pues nos hemos llevado los caramelos, gente Ponme una piernecita para investigación Que me va a dar un poquito de nada Pero nos va a ayudar para subir nivel Efectivamente Bueno, 30 Uff, nos queda, ¿eh? Nos queda para subir al nivel 9 Vale, y tenemos por aquí un trocito de estos de seta Venga, pues si nos da alguna recitilla más Que no lo creo Ah, pues otra pasta de seta Bueno, aquí se te ha ido un poquito a la olla, ¿eh? Dos pastas de seta diferentes Todo es posible en... Engrounded Acabo de ver que pone que hay una pluma Efectivamente Hay una pluma aquí al lado, chicos Pero bueno Pero bueno Dos plumas aquí al lado Pero bueno Espérate Si hacemos el parkour bien Somos capaces hasta de coger la pluma, ¿vale? A ver, con calma Vamos a hacer un parkour aquí decente Viendo que plataforma es mejor Venga Otra vez Venga Hoy toca gente que no lo he dicho Farmeito de aéreos Sí, sí Hoy no vamos a ir a por mosquitos No vamos a ir a por avispas Porque necesitamos hacer el nuevo tier Y... Y... Hoy se viene farmeito De bichos aéreos Y después Si nos da tiempo Nos iremos al tier del agua O... O por lo menos para poder empezar a craftear cosillas Y ya en el futuro Bajaremos al agua Ha quedado una hoja por ahí, ¿verdad? A ver, si yo subo Tal que aquí No te muevas tanto Yo subo tal que aquí Yo subo tal que aquí Esa es Esa es Y lo cojo Buenísima ¿Cuántas nos hemos llevado en un momento, tú? En un momento que nos hemos llevado Nueve plumas Pues ni tan mal De hecho, si saco el mapa Uy, no, no tengo las teclas Tengo otra pluma aquí adelante Dirás, ¿cómo? Aquí adelante Tengo otra pluma Vamos a por la pluma, vamos a por la pluma O mi net O mi net La empresa Eso debemos ser nosotros Antes de que nos haga Claro Como no tengo que estar asustado Al despertarme Así Ahí Enganchado Mirando como experimentéis conmigo Esa es una Pues básicamente era quien te hizo enanita Bueno, no sabemos muy bien lo que está pasando, ¿vale? Porque lo mismo nos hicieron enanos para salvar a alguien Yo que sé, vete tú a saber con la vida lo que puede pasar Pero me sabe rarito, ¿eh? Me sabe rarito, coloco todo y nos vamos a por abejas A ver, antes de irnos vamos a hacer las plechas Sí, claro, porque yo plecheo por siempre Vamos a hacer las flechas de menta Que claro, necesito de pluma primero Bueno, a ver, aquí vamos Flecha de plumas Venga, hacemos por cinco, diez Flechas de menta, vamos a hacer Las diez ¿Vale? Y vamos a ver si la menta se aguanta ¿Vale? Mira, dos stack Y vale, y si yo cojo el arco He retirado, ah, L munición Ah, ah, ah Vale, ok, ok Y mi pregunta es Mi pregunta es Hay que probar el arco Más que nada por la flecha Si la flecha se mantiene de menta Perfecto Si no se mantiene de menta Pues hay Hay que dosificarlas, gente Porque la menta es un recurso que no está Ahí fluido por el mapa A ver Vas a ser mi conejillo de endas De endas Madre, mira como estoy hoy Tú te pruebas Venga Te reviento Cogemos pulgón Y cogemos Flucha de Flucha Pero, bueno, ¿pero qué me pasa? Oye, la boca Flecha de pluma Es decir que la menta ¿Eh? La menta Vale Y en cuestión de De daños A ver Yo entiendo que la flecha De pluma A ver Flecha normal ¿Vale? La primera rayita Flecha de pluma Un poquito más Flecha de menta Un poquito más Y flecha de gas Pues Talaví que te vi Ya lo descubriremos Ok Ok, ok, ok A ver Estamos ya en zona Charquitos Agua Aquí hay mosquitos seguro Ya escucho los helicópteros por ahí de fondo Aún no tiene que haber por ahí cerquita Vamos a ver qué tal se nos da Contra los helicópteros Eh Uh Y Claro, si Si le A ver que no quiero Vale, vale, vale Escucha, escucha, escucha Duren uno, ¿vale? Porque tenemos abejas por ahí Y le meten Dos cases de bichos Oye, estoy espesito, eh Atento, eh Atento A ver, ¿cuál era? Vale, que es que ahora cambiaron Vale Entonces este ya lo tenemos ¿Vale? Mosquito Y el mosquito A ver dónde Anda fluctuando el mosquito Este El mosquito es talar Vale, talar, refrescante Y cortante Es decir Que le vamos a dar con Bueno, cortante Se supone que esto hace cortante también, eh Bueno, vamos a probar con el hacha Y si no, le damos con lo otro Vamos a hacer la llegada, ninja Vale Aprovecha, aprovecha Esto Un segundo Un segundo Un segundo Aguántame Aguántame un segundo Que no tengo puesto el escudo Vale Ya me has atacado Ahora sí Ya estamos Ready Me has picado, eh Mira, mira, mira como está rojo ya El de haberme picado Has probado sangre, eh Ya has probado sangre Ven Bueno, bueno Golpeamos bien Golpeamos bien Vamos Que has probado sangre, eh Vamos, vamos Eso es, eso es Te voy a tener que dar Te he dicho que bajes Que si no te dejo las flechas Que me da igual, eh Mira como se pone arriba el bicho Uh, uh Eh, eh, eh Ese triple ataque Ven aquí Ven aquí Baja, baja Ven aquí Vale Venga, vamos Vamos Ven aquí Toma En los ojos Ha habido un menudo raro de cámara Pero en los ojos Mira, mira, mira mi sangre Anda, devuélvemela que es mía Es mía mi sangre Vale Esto nos ha dado cositas, ¿no? Nos ha dado cositas Vale, ya tenemos sabijón Ya tenemos El depósito de sangre en el mosquito Vale Bien Bien Estamos ready Estamos ready Tómate una vendita de estas Muy rico Pues ahora hay que buscar la abeja La abeja maya bajo el sol Te vas a llevar un flechazo Uh Uh Se viene mosquito Se viene otro mosquito Buscando avispas Encontrando a mosquitos Toma Uh Como has esquivado, eh Espera, espera Es que esto cambia un poco lento Venga Venga Da igual Venga Venga Vamos a ir Hacemos un parry bueno ¿Eh? Oye, 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 oye Ataques laterales, eh Para confundir Toma, hombre Uy Estás parado, perro, eh Toma Claro Es que Ah, lo haces aposta, eh Ven aquí Baja Baja al suelo Baja al suelo Ven aquí Ah, 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 ah Uh, que me ataca desde el lateral Y me planquea Pues toma Esto no te lo esperabas, eh ¿Eh? Uno mano saltarín Vale, vale Hay que hacer movimientos rápidos Ok, ok No, no lo he conseguido hacer el parry, eh Si esto sí es un poquito mareante la cabra ¿Dos? ¿No? ¿Solo uno? Estás quedando quieto Estás quedando quieto Vale, es que Aprovecha que cambio de arma Para venir a atacar, eh Míralo Toma Aguanto, aguanto Lo tanqueo Eso es, es Poca salud, poca salud No me están convenciendo los combates, eh No los estoy haciendo bien del todo Deben ser mucho más fáciles Mucho más easy Pero la verdad A veces escucho cosas raras Pero la verdad es que lo estoy tanqueando bastante mal Menos mal que tenemos la armadura de troncha Eh La de la hormiguita Pérez Digo, la de la mariquita Pérez Hoy tengo un problemón Gente con el lenguaje Que no podéis ni imaginar Pero no pasa nada Seguimos sobreviviendo Bueno, pequeño paréntesis No, que me equivoco tú Aquí, pequeño paréntesis Y vamos a investigar cosillas No, a ver Lo del mosquito No creo que me den cosas nuevas Creo que todo esto lo tenemos investigado Como mucho me darán efectivamente Los bichos en sí Pero bueno, está bien, está bien Esto, a ver Esto puede que me dé algo nuevo ¿O no? Curatina Lo que viene a ser Salud instantánea, ¿no? Entiendo, entiendo, entiendo Si le doy a tecla que es Hoy estoy muy espesito, gente Muy espesito Curatina, curatina Dame helado de gelatina A ver Un depósito de sangre de mosquito Muy jugoso Y atado con una cuerda de seda Lo que viene a ser una morcilla Pero en En sangre Vale Que podría reventar en cualquier momento Rocía a todos los presentes En la zona pequeña Con un Puñado de gelatina Sanguilonienta curativa O sea, lo que viene a ser Una curación en No, daño y aturdimiento Pero ¿qué es lo que hace esto? No entiendo ¿Que es como una bomba o qué? Se supone que esto es como para curar Con lo cual yo entiendo Que esto es en plan Cura De zona De área A ver Las avispas O las abejas Se me resisten Vale No hay problema Me ha aparecido Ver aquí como dos o tres mosquitos De hecho Escucho, escucho Escucho Caratrucho Escucho Caratrucho Vale, ahí están Uno Dos Vale, vale, vale A ver Y tres Efectivamente Vale, uno ya me ha Hipeado Ok, 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 ok A ver Vamos a llevarnos bien Pero bueno Me he matado con la cabeza A ver Una, dos Y Me flanqueas Izquierda, derecha Juego de piernas Juego de piernas Juego de piernas Ahí estamos Eso es Bien tapado Bien tapado Ahí Lo que pasa es que me hagas sin estamina El perro Venga, vamos Vamos Venga, bien ahí Uh, ahí te he hecho un buen parry, eh Espera Vamos a subirnos Si me puedo subir a la piedra Mucho mejor Vale, ahí te paro Bien Pero no Ven aquí Baja Baja Venga, vamos, vamos Juego de piernas Juego de piernas Bloqueo Bloqueo Vale, hombre Ahora sí El tercero la he pillado Toma Ven aquí Uh, has bajado al suelo Ven al barro Ven al barro conmigo Un toque, un toque, un toque Y si me quedo sin estamina Eh, eh, eh No huyas, perro No No Uf, que pum me ha dado, tú Toma, hombre Eh A uno de vida Ah, porque se recupera cuando Me, me, me Me hago el despistado Yo no sé dónde está Que sí sé dónde estoy Ya está Uf, me enchufan, eh Parece que no los mosquitos Pero me enchufan, eh Venga, vamos a coger Una curita o algo, ¿no? Uh, esto que está a punto de Venga, y esto que me suba aquí Ay, a tope Subidón Eh, en, 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 en serio No, 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 no No, 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 no Ah, ah En grupo soy más agresivos, eh ¿Cómo me rodean, tú? Vale, calma, 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 eh Eh, 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 eh Calma, calma que se me lía Calma que se me lía ¡Oh, me flanquean, eh! Corre de aquí, corre de aquí Que son muchos, que son muchos Corre, corre Izquierda, derecha Vamos Izquierda Derecha Izquierda, derecha Que nos comen, que nos comen Que nos comen Corre, corre, corre Bueno, 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 bueno Se nos lía, se nos lía Se ha ido, se ha ido Uh, cuidado ahí, eh Cuidado ahí que se nos lía, eh Nos hacen la tramita Venga Contraataque 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 Bonísima Es que de uno en uno no sois nadie Os reviento Vamos Vamos Venga Vamos, mosquito Vamos, mosquito Quiero a derecha Quiero a derecha Vamos, mosquito Vamos, mosquito Ay, buen parry, eh Como te pillo ya, eh Ataques rapiditos, eh Izquierda, derecha Izquierda, derecha Venga Te bloqueo Que ahí voy Que creo que vienen varios ataques Venga Vamos Vamos ¿Qué quieres? Que te remate con el hacha Ven aquí Baja, baja Eso es Bloqueo normal y corriente Te destrozo vivo Te destrozo vivo, eh Ven aquí Ven, ven Baja Baja Ahí estamos Doble pirueta Con tirabuzón ¿Y de qué te sirve? Pues para llevarte un pedruzcón O un hachazo Lo que tú quieras A ver Y de bicho volador A bicho volador Una alucina que te crío Venga Hombre Si os ponéis así De tiro Vale Vale Lo hago así Lo hago así A ver Lo hago así Pero lo hago así ¿Sabes? A ver Os podéis calmar Que os veo Estoy Estoy... Es que tengo que darle con la flecha Gente Tengo que darle con la flecha ¡Ay! Pero tengo que darle con la flecha Espera, espera, espera Bien, bien, bien Ok, ok No pasa nada No pasa nada Se me está complicando el asunto Cuando no debería Pero no pasa nada Vamos echándonos para atrás Despacito Con calma Ya tenemos a una ¿Por qué se me está complicando Todo el tema hoy? No lo sé Eso es Uy No te gires Que si no no te doy Pero bueno Dos flechas al aire ¿Tres? ¿Eso qué ha sido? Vale Coge esta mina Relájate Respira hondo No pasa nada Todo está bien Venga Es verdad que con esta cámara Se ha puesto un poco peor Pero es que estoy siendo malandrujo En un ojo En un ojo Toma Y la tripita Ahí me la ha jugado Ahí me la estoy jugando ¡La estoy jugando! Venga Tu o yo uno contra uno Se acabó Enciende la antocha Que es muy de noche Muy bien Ali Ups Ya hemos liado Fina y gorda Y sedosa Y lo que tú quieres Pero ya está Hecho Hoy Me está saliendo un día raro No gente Pero al final estamos farmeando Que es lo importante A ver si encuentro a la abeja Más allá abajo del sol A ver gente Os comento Os comento Porque claro Ha pasado algo extraño Algo extraño Insólito Que nunca jamás me ha pasado No es mentira El OBS me ha craseado El sonido mío Mío Yo he seguido la grabación He seguido la grabación De todo el vídeo Y lo que había terminado Habíamos hecho cosas Muy épicas Como cargarnos A nuestra primera araña Lobo De una forma Bastante curiosa Y bueno Se antojaba Un buen farmeito De araña Pero claro El OBS Me ha traicionado Y lo que es mi voz No se escucha Se escucha el juego Se ve todo perfecto Pero mi voz Por el motivo que sea Ha decidido Que no se escuche Entonces claro Yo he seguido avanzando Hemos construido Un montón de cosas Que todos Todos lo enseñaba Todos lo enseñaba Pero claro Mostraros la imagen Sin mi sonido Pero hablar por encima No iba a quedar igual de épico Así que vamos a intentar Recrear esas situaciones Y os explico un poco Rápidamente Que es lo que ha pasado Y como hemos avanzado ¿Vale? Y aquí os dejo Con un Madre mía Es que estos planos Me encantan Bueno a ver El caso es el siguiente Como veis Ya tenemos Una ballesta en la mano Ya tenemos Una lanza creada Bueno Vamos para abajo Y vamos a explicar cositas Quítame Quítame la antorcha Quítame la antorcha Muchacho Ay gracias Eres un detalle Por tu parte Mírale Que majo Ponme el escudito Hombre A ver A ver Os comento un poco Por encima ¿Vale? Hemos ido por abejas Que vamos a ir ahora mismo ¿Vale? Y gracias a tener abejas Y el farmeo de mosquitos Que estábamos haciendo Pues nos hemos creado Un montón de cosas Nos hemos creado Lo que viene a ser La lanza ¿Vale? Ya teníamos De todo Y nos hemos creado La lanza Luego también Nos hemos creado Esta es la que ya teníamos Esta La daga La Lárvica ¿Virías por qué? Esta la he creado No, esta no Esta es la que he creado Ah no Esta es la de colmillo De araña Que como veis Tengo uno Podría crearla Pero no lo vamos a hacer De momento Vamos para abajo Perdonadme Vamos para abajo La ballesta La ballesta si la hemos creado Que la acabáis de ver ¿Vale? Porque tenemos plumas Tenemos cáscaras Y tenemos cuerda Con lo cual Perfecto Las plumas se farmean Y si una vez que tienes el hacha Con lo cual La ballesta va a tope ya Por aquí ¿Qué más tenemos? Bueno Hay un montón de flechas De cuervo Que eso seguramente Ya lo habéis visto Y tenemos la daga De guijarro Porque dice que la daga De guijarro sirve Para la Debajo del agua ¿Vale? Sirve para debajo del agua Con lo cual Vamos a tope con ello Entonces eso sería El update de armas Que hemos hecho A ver Yo podría irme A cazar ahora mismo Las abejas Con un arquito Y el hacha Que es como Lo hemos cazado antes Pero me he dicho Hombre Pues ya que has creado La ballesta Ya que has creado Tal Pues ya la probamos Gente ya Hacemos un update de vídeo A ver gente Se nos está haciendo de noche Y aquí tenemos a una A ver si la enchufo Toma ya Venga Buena De una A ver Con la ballesta Evidentemente Le vamos a hacer Cambiarme muchacho Pero bueno Que viene a pícate Que que Escúchame Escúchame No será nosotros Que estamos a un toque de vida ¿No? Pues nada De gratis Bueno Con las abejas Me he dado cuenta Que la pelea Es bastante Más sencilla Eh, eh, eh Hay que tener cuidado Con eso Porque eso te envenena Y ojito, eh Venga Necesito que Bueno Esto es bien Pero Ahí, ahí, ahí ¿Por qué le estamos Pegando a puño? ¿Me lo explicas? Saca la lanza Gracias Vale Vamos a probar Distintas armas ¿Vale? Por un lado La lanza Hace Un arricorazo Bueno Es que con estas armas Ya le quitamos tú Vale Buen parry ahí Ese ataque Es bastante Bastante fácil De parar Luego te hace Tres seguidos Y eso Es las esporas Te alejas un poquito Y listo Y va todo easy Gente Ahora bien Ahora bien Cuidadito No nos de un toque Esto normalmente Criticazo O sea Le hemos dado Un criticazo Loco Criticazo Normalmente Tardas un poquito Mal Estás pegando Con el hacha Que es bastante efectivo Pero bueno Como están volando Pues siempre tardamos Un poquito más Gente Lo que pasa Es que claro Yo ya Yo ya easy Yo ya easy Una vez que te enfrentas a ellas Y conoces un poquito Sus ataques La cosa va ya Fluidita por el mapa Dicho esto Así se farmea Me está costando un poquito más El tema del polen Vale Porque yo creo que hay que esperar A que estén en las plantas Cargártelo cuando estén en las plantas Para que te suelten justo Algo de polen Pero bueno Quitando esa parte La cosa va bastante easy De hecho De hecho De hecho voy a salir corriendo Si Porque viene 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 una arañita Viene una arañita Lo de Lo de no coger Las Ah Va Digo Porque Espera 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 Porque la vamos a liar La vamos a liar Con la última Oye Que tal será la espada Esta de mosquitos No es muy efectiva Prefiero Espera Espera Que estoy sin estamina Déjame un segundo Ahí Bien Venga Luz de la noche Ojos rojos Venga Si Las quedas de tejedora Escuchame El hacha Ojito Pero Pero Y la lanza La lanza Entupamos o no Venga Y además Podemos hacer mucho más Ojos Con la lanza Tenemos muchísimos más ataques Y podemos hacerle mucho más Fluidito Con lo cual Hacemos más daño Perfecto A ver Tengo aquí enganchado En plan del polen ¿Sabes? En plan de Búscame polen Y de Busca polen Que bueno Por estas zonas Yo creo que Hay un poquito más Donde conseguí el polen Fue por esta zona de aquí Pero claro Fue matando a la abeja O sea que Vámonos de aquí Ahora que nadie nos oye Muy bien Muy bien Muy bien O sea que así se consigue el polen Perfecto gente Pues ya está ¿Cómo se consigue el polen? Fácil Easy Te acercas A donde te dice Aquí hay polen Tiras el árbol Y a tomar el viento Bueno Pues después de la recogida De polen O sea que ya sabemos El polen ¿Cómo se coge? Pues fácil Tiras el árbol O la planta Donde ponga que tiene polen Y fuera Que de hecho Aquí me pone Que tiene Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Porque así ya Sé cómo se recoge el polen Gente Lo que pasa es que aquí va a ser Un poco más complicado Porque suele estar Míralo Oye Y con estas armas ¿Cómo le quitaremos? Oye Pues ni tan mal ¿No? Espera Cógeme esta flecha ¡Curre, curre! Que viene el venenito Que viene el venenito Toma Para ti para siempre Vamos a irnos por aquí Gente Para atrás Para atrás Lejos de su veneno Siempre lejos de su veneno Cuidado con eso Cuidado con eso Venga Ahí bien Mira Ahí ¿Te has quedado ¿Te has quedado planchada ahí? Perfecto Escúchame Chinche Ni te muevas Escucha La ballesta está rotísima Y es fácil de hacer O sea Es que necesitas solo plumas El resto lo tienes fácil Al lado del árbol Es que estamos hablando Que la ballesta Una vez que la conoces Es easy Bueno Bueno Pues nada Al lado de casa Farmeando chinches Ni tan mal Pero gente Nosotros no estamos aquí Para cazar chinches Hemos venido por nuestra Araña lobo Si amigos Dirás Una forma de Cazar estas arañas lobo Sin necesidad de morir En el intento Cosa que no siempre Es asegurada ¿Vale? Bueno Para que os ubiquéis Entrada al laboratorio ¿De acuerdo? Bueno Pues nos vamos a venir Justo al tronco siguiente A ver si Somos capaces De que esto nos salga A la primera ¿Vale? Ahí siempre hay un spawn De araña lobo ¿De acuerdo? Entonces la historia Va a ser la siguiente Desde lo más lejos Que puedas Le vamos a enchufar Con el arco ¡Pum! Y eso va a hacer Que venga como un miura O sea Tú sueltas un toro En San Fermín Es decir Una corrida de toro De estas Que los toros te persiguen Y tú corres Como si no hubiese un mañana Bueno Pues va a venir aquí Escucha Como si no hubiese un mañana El truco es Lo más rápido posible Bajarnos hasta abajo Del todo Y si ella Claro También tiene aquí Su factor random Si ella Viene por aquí Se va a quedar Como aquí enganchada Y entonces nosotros Desde abajo Vamos a poder dispararla Y ella no se va a mover El truco que medio he encontrado Porque claro No es fiable 100% Es lo bueno del juego Que no es algo Que digas tú Seguro sí o sí Siempre le da un toque De aleatoriedad Que eso mola Y es como una de Venga A correr Corre 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 Vale Tiras tú Estás sigo corriendo ¿No? Escucha Es que es de correr Vamos a subir por aquí arriba Porque no ha salido En esta ocasión Vale Mira, mira Mira como salta El bicho Vale A ver Cuestión Se pira ¿No? Se pira Ya he dicho que esto A la primera no suele salir siempre El truco es dejarlo Entre los tronquitos A ver A ver Mira Se ha quedado pillada A ver Me ha pillado una zona Un poco mala Pero si yo me pongo así Y hacemos así Escucha El truco es jugar con los troncos Vale En esta ocasión ha quedado muy random Porque apenas se ve ¿Sabes? Apenas se ve la araña De hecho podemos hacer así ¿Vale? Para que veáis a la araña Me puedes dar Sube, sube cámara Sube cámara Sube, sube Sube, sube Sube, sube ¿Vale? Se ha quedado como hay pilladilla ¿Eh? Y le estoy dando lo que viene a ser El na Uh, he mirado He movido el este A ver Buenísimo Vale, perfecto Bueno, pues ahora yo Tranquilamente Con mis 23 flechas Que me quedan Le vamos dando El tema es tener Muchas flechas Gente Porque Alrededor de a lo mejor 30 flechas Y yo tengo 19 ahora mismo Y me estoy pensando Que lo mismo Ah A ver Llevamos una build de mariquita Si nos cogiéramos la build de abeja Tiene crítico de Y más daño con arco Sería una Una opción muy válida ¿Vale? Y necesitarías Muchas menos flechas Pero bueno De momento me quedan 14 flechas Os lo digo porque No, no sé si se ve Mira, 14 Hay 14 flechas Gente Tengo Voy a dar un poquito aquí más de luz A ver si puede ser Pleno día Y tengo que dar la luz Para que no se vea el croma Es que de verdad Es que de verdad El croma este Que luz se me ha puesto Ahí, a tope Ahora sí Ahora sí Venga, no te muevas Siéntate lo tuyo Araña al lobo Venga, yo voy a seguir así Hasta que terminemos de matarla Bueno, gente Me quedan 7 flechas Ahí lo veis De las normales Ya no me quedan Ni de las otras Tengo que venir con más flechas Gente Y le quedan Nada, 2 flechas más Lo tenemos Easy Easy, gente Easy Ahora recogemos todas Nuestras flechas Que son nuestras Que paso las hemos traído Uli 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 Perfecto Ahí Y cogemos la araña Por supuesto Y cogemos la arañota Que por cierto Ajá Ahora ya Con A ver Con este No Pero vale Si me tiras las flechas al suelo Mejor Es que las necesito Todas, gente Bueno, pues con esto Tenemos a nuestra Aña al lobo Poco se habla A ver Lo típico es que se quede Ahí arriba Enganchada Tienes un amplio espectro Para poder darle en el cuerpo Tiene la hitbox Mucho más grande Pero bueno Como habéis visto Con un pequeño pixel Vale A ver Esto es algo muy válido Ilícito No es ningún tipo de glitch Ni historia de estas Básicamente Está hecho así el juego De vez en cuando Se quedan ahí parados Y dices tú Ah, ah Pues si no vienes Yo te ataco Si tú te quedas parado Ah, ah Y ya en casa Arco de insectos Ahora sí tengo dos colmillos De araña Espera que me junto Un poquito más para acá Ahí lo tenemos Arco de insectos Bueno, bueno, bueno Que ampliamos arco tú Pero claro Ahora la cuestión es Que es mejor Arco O ballesta La ballesta hace Mucho más daño Pero es mucho más lenta Y el arco Claro, es que En compensación a daño Claro Este arco Comparado con este arco Dices Haces el doble de daño Y disparas mucho más rápido Pero claro La ballesta Ojito con la ballesta Eh Tiene Tiene su puntito La ballesta Pero bueno Vamos a hacernos el arco Gente Vamos a hacernos el arco Aunque también podría hacerme La daga Claro Que para la daga necesito El veneno de araña Y solo tengo uno Con lo cual Nada Tiramos por el arco Gente Tiramos por el arco Venga A ver ¿Quién dijo miedo? Un arco Un arco Ahí a tope Y habrá que probar el arco ¿No? Pero no hoy Sino otro día Vale Ahí lo dejamos Yo creo que el vídeo Ya por hoy suficiente Ya habéis visto Cómo voy a farmear Las arañas Lobos Así que cuando tenga Un montón de arañas Lobos Ya sabéis la estrategia No lo voy a poner Ni en el vídeo Gente Solo va a ser Para vosotros Los que vais hasta el final Del vídeo Y lo veis completito Porque sí Y punto De mí para vosotros Ya está Así que lo voy a dejar por aquí Y perdonad por el corte este Y la evolución Que hemos hecho así repentina Pero ya sabéis Se lo veis a troleado Y esto es lo que es Así que espero que os haya gustado Si es así Suscríbete Darle like Porque nos veremos con más Adiós Chao Chao Y yo lo agradezco Claro Claro Y yo lo agradezco Y yo lo agradezco Y yo lo agradezco